Hombres y mujeres del sistema operador del organismo de Limpia en el municipio de Puebla, mejor conocidos como Naranjitas, se dijeron estar cansados de ser víctimas constantes de abusos, por lo que este lunes se manifestaron. Antes de las 8 de la mañana, las oficinas de la 27 Poniente y 16 de Septiembre fueron tomadas. Una de las inconformidades, el presunto despido injustificado de don Roberto García Orozco, un trabajador de la tercera edad y con discapacidad auditiva. El compañerito es de la tercera edad, está resguardado y el compañero no le depositaron, así de fácil, no le depositaron, el compañero al ir al cajero y ver que no le depositaron, pues lógico que fue allá a Limpia, la que está en Bomberos, para ver por qué motivo no le habían depositado y ya no lo dejaron ingresar al área, le dijeron que estaba despedido, entonces ¿por qué lo despidieron si él está de cuarentena? Principalmente el compañerito no sabe expresarse, no oye, es una persona que necesita de veras el trabajo y no es justo que le hayan hecho eso. Al igual que en 2020, trabajadores del servicio de Limpia continúan quejándose por supuestos descuentos a su salario, de hasta mil pesos quincenales. Al compañero Nicolás López Soto, nomás le depositaron 200 pesos, dígame usted, ¿con 200 pesos va a comer? ¿Dónde está ese dinero que le están descontando? ¿En manos de quién está? Y si a esto le agregamos que el sindicato nos roba, nos siguen descontando los descuentos de cuota sindical y caja de ahorros, lo cual tiene más de cuatro años que nosotros no recibimos ni cinco centavos. Con pancartas en mano exigieron el respeto de sus derechos laborales, así como atender el desabasto de material de protección contra el coronavirus. A diario, nosotros a diario estamos trabajando, y somos personas que estamos en contacto, tiran cubrebocas, rollos con mucosa, y estamos expuestos a, y nosotros hemos estado siguiendo trabajando, y ahorita pues es injusto que estén corriendo a mis compañeras. Si la empresa está obligada a proporcionarnos el material necesario, no nos dan cubrebocas hasta apenas ayer, nos dan cada que se acuerda, les pide un ojeli, es que no traigo. Al respecto, el Ayuntamiento de Puebla, a través del organismo operador del servicio de limpia, informó estar en diálogo con los inconformes, asegurando que la mayoría de inconformidades son por asuntos sindicales. Asimismo, garantizó el servicio de barrido y recoja de basura para el municipio de Puebla. Nadia González en las imágenes, Víctor Ordóñez, Notí 13.